Una gran satisfacción de ver progresar, expandir, crecer empresas que en su momento hemos promovido distintos parques industriales a lo largo y a lo ancho de la provincia y que hoy cuando la industria nacional se ha vuelto a poner de pie en actividad, bueno, es una pujanza que hay que cuidar. Y eso se trata de la elección del próximo domingo, ¿no? De que es una etapa de la vuelta al trabajo, de la reindustrialización. Y Mar del Plata es una ciudad muy sensible que está directamente vinculada a las políticas nacionales, el curso que sigue. Hemos visto ya la temporada de verano, el gran movimiento turístico, el servicio de las niñas argentinas, empresas agroalimentarias, muchas de ellas con presencia en Brasil, ¿no? El caso de Habana, los proyectos de la empresa de Luciano, hemos hablado de una empresa, un emprendimiento de plataformas offshore, es decir, sector estratégico con el mundo de demanda, que Mar del Plata es una gran protagonista y siempre, como hemos hecho con la pesca y escuchar de la propia Sandra, ver cómo va expandiéndose el sector de los astilleros. ¿Qué papel lo tendría jugando el día de mañana si Massa llega a ser elegido presidente? Yo le he explicado a los empresarios y a los representantes de los trabajadores, en esta oportunidad estoy siempre en mi rol actual embajador argentino en Brasil y también asesor del Ministro en Temas Internacionales, buscando oportunidades para el país que generen esto, lo que me ha preocupado ocupado estos años, generar inversiones, este puesto de trabajo, y luego de mi rol, de mi experiencia política al servicio del país, dar también mi opinión, fijar una posición de lo que considero el mejor camino de cara al futuro, que es una agenda de desarrollo muy clara, con un fuerte compromiso en el eje de la producción y el trabajo, no solamente la defensa de lo nacional, sino la proyección al futuro, y eso es lo que representa la boleta de Sergio Massa, presidente. Durante mucho tiempo, muchas empresas pymes tuvieron que cerrar porque no tenían previsibilidad, ahora están volviendo de a poco a abrir. ¿Cómo usted creería que tiene que acompañar al Estado a esa previsibilidad de esas empresas que quieren invertir en el país? Como han hecho referencia los propios empresarios, en términos de agradecimiento a los créditos que les han dado de la Secretaría de Industria, de Mendiguren y otras instituciones financieras estatales que han puesto su línea de crédito al servicio de la expansión productiva. Porque hoy la pyme necesita mercado interno, necesitamos exportar cada vez más y nutrirla del capital de trabajo para renovarse, para invertir en bienes de capital, como hemos visto en esta empresa y otras que hemos visitado. ¿Cómo es la relación en la actualidad entre Argentina y Brasil, fundamentalmente luego de la llegada de Lula? Bueno, hemos recuperado en mi primera etapa de mi trabajo con el gobierno anterior de Bolsonaro, hemos recuperado a Brasil como socio comercial número uno y ahora se está desarrollando una agenda de profundización, una alianza estratégica que tiene una gran agenda, que se están cumpliendo cada uno de los objetivos que va más allá de lo comercial, infraestructura, ciencia, tecnología, educación, materia energética, lo que se viene y eso va a impactar muy positivamente en la industria, pues se van a generar dólares genuinos vía exportación para seguir alimentando el círculo vistoso de la expansión de nuestra industria. ¿Cuáles son los desafíos de Mar del Plata a partir de estas elecciones? Mar del Plata, yo lo decía a su colega, que es una ciudad muy sensible a las políticas nacionales, es una ciudad que uno siente el pulso, no solamente en verano, en temporada turística, sino ahora cuando ve sus industrias y lo que está ocurriendo. Y sectores como agroalimentario, textil, la industria naval y otros productos que están expresados acá en la producción en el parque industrial, muestra que donde tenemos que poner el esfuerzo, en la mano del crecimiento, la expansión productiva, vienen las soluciones de fondo que el país necesita, no van a venir de la mano del ajuste. Vienen de parte de que se promueva en todo momento y se incentive una pujanza en la industria, una movilidad social, un turismo receptivo y mayor movimiento de turismo interno, como lo ha dado el caso del previaje. El rol de la Unidad Argentina, que algunos cuestionan, ustedes saben muy bien lo que significa para la ciudad y yo lo veo también cuando al día de hoy han ingresado 700.000 turistas de Brasil, que no me han esperado que vengan solos, donde hemos ido a promover el turismo, a hacer presentaciones con distintas agencias de turismo de Brasil, Operador y ProTour, Ministerio de Turismo.